Intro Revista Psicotube Edición 5 Año 8 Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra bienamada revista, conmemorando a mayo en el Día del Trabajador de entre otras fechas especiales por demás. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach PNL, emprendedor y escritor. En el presente mes nos dividiremos en cuatro partes. Continuando con lo del primero de mayo te traemos un artículo titulado Trabajo Inestable o Trabajador Inestable, en donde reflexionaremos acerca de las diferencias entre ambas circunstancias y sus posibles variables a considerar. Continuando con nuestra ya muy aclamada y gustada sección Psicobiografías en donde te traemos la vida, obra y legado terapéutico y profesional, de Fred Strauss uno de los padres de la terapia Gestalt como tal. En nuestro siguiente texto te traemos con motivo del Día del Trabajador un hermoso poema de Pablo Neruda llamado A Mis Obligaciones. En nuestro cuarto y artículo final con motivo del Día Internacional de la Risa te traemos un texto titulado Beneficios de la Risa por Contar, en el cual abordaremos el tema a modo de reflexión acerca de lo que implica la risa y sus beneficios, así como se puede lograr ampliar el sentido del humor como tal. Culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales, una vez gracias y Cotuber de Hispanoamérica por todo el apoyo brindado, seguimos creciendo y mejorando por y para ustedes. Al cumplimiento de nuestros objetivos planteados, una vez más gracias y que Dios los bendiga.